Bueno y continuamos en la programación de Radio Venus y Radio Venus TV y por supuesto contándote todo lo que pasa aquí en Ciudad del Este. Y por supuesto no nos podíamos perder de conocer este super local, estamos en el local de Hyundai y ya estamos con el gerente justamente aquí, Gustavo Fariña que nos va a hablar de los autazos que nos encontramos en este local en Ciudad del Este. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Venus y Radio Venus TV. Bienvenido a ustedes Belén aquí en nuestro showroom, un placer tenerlos aquí, gracias por visitarnos, en realidad es muy importante para nosotros que ustedes vengan y participen y que nosotros podamos mostrar así al público del país en general que sepan que no solamente en Asunción estamos sino que estamos también en todo el resto del país con una muy buena infraestructura. Estamos muy contentos que estén aquí y bueno a la disposición, a las órdenes, compartamos este momento. Bueno y como me decías Gustavo, para que la gente sepa, hay muchísimos fanáticos de esta marca porque es una super marca y saber que tiene su propio local acá en Ciudad del Este. Aparte me mencionabas también que tiene su propio taller también, mucha gente de Ciudad del Este que por ahí no sabe ya se estará enterando y mucha gente en Asunción. Así que hablanos de qué van a encontrar acá en el showroom, dónde mismo están ubicados y los horarios de atención también. Bueno, perfecto. Básicamente aquí en Ciudad del Este van a encontrar exactamente todo lo que hay en Asunción y probablemente algunas ventajitas más que podemos sacar. Algunos extras. Algunos extras, ¿verdad? Bien, nosotros tenemos aproximadamente mil metros cuadrados de showroom. Tenemos también, contamos con toda la gama de vehículos, con todos los planes, todos los acuerdos comerciales, todas las parcerías que hacemos con las diferentes entidades financieras también, todo corre aquí. Eventualmente hacemos algunas promociones locales, ¿verdad? Y por otro lado también contamos con nuestro departamento de servicio, nuestra área de servicio aquí atrás, que también es bastante amplia. Hoy estamos recibiendo aproximadamente 500 clientes por mes para nuestro taller. Recibimos todo el asesoramiento de Asunción, nuestros mecánicos viajan al exterior, etc. O sea que nosotros estamos totalmente preparados para atender en lo que sea, tanto en la parte de venta como post-venta a nuestros clientes. Estamos esperando eso. ¿Cuáles son algunos de los modelos preferidos de los esteños, Gustavo? Ciudad del Este es un mundo muy particular. Nosotros tenemos un segmento bastante amplio de clientes nuestros que son personas que se dedican al agro, que son los brasiguayos que le decimos, ¿verdad? A ellos les gusta muchísimo la Santa Fe, los vehículos grandes, todo terreno, ¿verdad? Ahora nuestra nueva Tucson también ya le está haciendo sombra a la Santa Fe, ¿verdad? Y la gente de Ciudad del Este está muy copada con nuestros Accent, ¿verdad? O sea, el vehículo que yo más vendo es el Accent. Nuestra sucursal se caracteriza por la gran cantidad de Accent que vendemos, pero también vendemos mucha Santa Fe, mucha Tucson. Bueno, y a la gente que está escuchando ahora la 95.7 dice, yo me quiero ir a ver esos vehículos. ¿Dónde mismo estamos y el horario? Bueno, nosotros en Ciudad del Este abrimos aquí desde las 7 y media de la mañana, horario continuado hasta las 5 de la tarde. Nosotros a las 5 de la tarde cerramos. Ciudad del Este tiene unos horarios distintos a los de Asunción. En eso Asunción abre hasta un poco más tarde. Nosotros a las 5 ya cerramos y estamos aquí en el kilómetro 4 y medio, aproximadamente, a unos 300, 400 metros antes del viaducto. Sobre la avenida Monseñor Rodríguez, yendo de Asunción a Ciudad del Este, estamos a la derecha. Bueno, y les invitamos a todos los que nos están escuchando, están viendo también en imágenes en 505 de Tigo Star, en nuestra aplicación, en venus.com.py, los autazos que ya les estuvimos mostrando, que tienen por supuesto aquí en el showroom entonces de Hyundai en Ciudad del Este. Yo voy a probar también ahora unos cuantos, después les cuento, pero uno más lindo que el otro, me enamoré ya. Y Gustavo, por supuesto, es acá nuestro guía, así que guía del lujo. Gustavo, un placer. Mira, el placer es todo mío. Ojalá esto se repita siempre, ¿verdad? Aprovechando, voy a hacer unos anuncios parroquiales, como dicen, a comienzos de la próxima semana vamos a estar haciendo una feria de Accent, acá en nuestra sucursal, ¿verdad? O sea, lo vamos a hacer en Ciudad del Este, vamos a tener una feria de Accent, justamente viendo que es uno de los vehículos que más están solicitando nuestros clientes de la zona. La semana que viene nos lanzamos con eso, ¿verdad? Y bueno, probemos un vehículo, a ver si te llevas uno. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Nosotros continuamos con Radio Venus y Radio Venus TV desde Ciudad del Este.